¿Qué es una indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es una gracia especial que concede la Iglesia. Con el sacramento de la reconciliación se perdonan totalmente todos los pecados, pero queda el resto de la pena que hay que pagar por haber cometido un delito espiritual, que es el pecado. Esto es remitido, es perdonado por la indulgencia plenaria. Hay diferentes formas de lucrar este beneficio de la Iglesia. Hay ciertas oraciones, hay ciertas prácticas de piedad y sobre todo hay ciertos días en el calendario litúrgico en el que la Iglesia concede indulgencia plenaria. ¿Cuáles son los requisitos? La confesión, la comunión y la oración por el Papa puede ser aplicada a su propia persona o también por algún familiar o algún alma del purgatorio. Hagamos uso de la indulgencia como ese requisito, como ese otorgamiento, como esa gracia que la Iglesia nos da y así beneficiémonos también espiritualmente de los regalos que nuestra Madre Iglesia nos concede. Que Dios les bendiga a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!